Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere Creative Cloud 2019. En esta ocasión vamos a ver una parte fundamental del programa vinculada al monitoreo y la variación de los efectos aplicados a un determinado clip. En Premiere podemos variar las propiedades de un clip mediante la aplicación de muchos efectos, que encontramos en el panel de efectos y transiciones. Vamos a ver cómo se puede hacer esto de manera súper sencilla. Aplicar un efecto en realidad es súper sencillo, solo tenemos que seleccionar el que queramos y arrastrarlo sobre el clip situado en la línea de tiempo. Pero dependiendo del efecto concreto, las variaciones en sus propiedades serán más o menos complejas. Estas variaciones las podemos efectuar por regla general en el panel de control de efectos, situado habitualmente en la parte superior izquierda de la interfaz de Premiere. Pero más allá de ver cómo se aplica un efecto, hoy vamos a analizar los que vienen aplicados de manera predeterminada en cualquier clip de imagen y sus propiedades. Son motion o movimiento dentro de los que encontramos la posición, el escalado y la rotación como elementos más importantes. Además encontramos la opacidad y la reasignación de tiempo. Pero de este último hablaremos en el tutorial dedicado a las modificaciones de la velocidad de un clip. Empecemos por el movimiento o motion. Aparece como un efecto instalado siempre en todos los clips que tengamos en la línea de tiempo. La primera pista que nos hace pensar que estamos ante un efecto es el botón FX que aparece junto al texto. Con él podemos activar o desactivar dicho efecto. Esto vale para todos los que vayamos añadiendo a los clips que tenemos en la línea de tiempo. Cuando hacemos clic sobre el texto motion o movimiento, vemos cómo se marcan en azul los límites del elemento que tengamos. Además aparece un punto central. Este es el denominado punto de anclaje. El punto de anclaje señala el punto central en torno al que se aplica el efecto. Sobre todo para las animaciones de efectos mediante keyframes que veremos en el siguiente tutorial. En el apartado posición vemos que hay dos grupos de coordenadas. Corresponden a los ejes X e Y. Marcan la posición del elemento dentro del cuadro. Recuerdo que cada pista de vídeo del timeline funciona como una capa en Photoshop. El tamaño de la secuencia sería el tamaño del lienzo y el tamaño del elemento que hay en cada pista de vídeo sería el de cada capa en Photoshop. El siguiente ítem que aparece es el de la escala. Aumenta o reduce el tamaño del elemento que estamos modificando. Vemos que está fijada en 100 y que si desplegamos la flechita aparece un slider que permite llevar el número a 0 o a 200. Con este elemento hay que tener cuidado ya que si bien cuando reducimos el tamaño no hay problema, cuando lo aumentamos sí porque también aumentaremos el tamaño del píxel lo que provoca que la imagen pierda resolución. Podemos variar la escala de manera uniforme, es decir manteniendo la relación de aspecto, o solo variando el alto o el ancho, desactivando la selección de escala uniforme que viene activada por defecto para evitar deformar la imagen. Mi recomendación es que cuando estamos trabajando en alta definición, ya sea 720 o 1080, aumentemos la escala hasta un 12 o un 15%, o sea llevamos el slider a 112 o a 115. Este es el límite en el que empezamos a percibir pérdida de calidad, pero en todo caso hay que tener en cuenta que estamos aumentando el tamaño del píxel. Respecto a la rotación funciona de manera similar, pero en este caso en vez de un slider aparece una ruleta a la que vamos añadiendo grados de rotación. Como decíamos el punto de anclaje lo veremos cuando analicemos los fotogramas clave y el filtro antiparpadeo lo dejamos para revisarlo de manera específica en otra ocasión. Respecto a la opacidad también podemos modificarla mediante un slider, pero en este caso el valor máximo será de 100. La opacidad de la imagen por defecto está al máximo, y a medida que vamos reduciéndola aumentamos el nivel de transparencia, lo que permite combinar la imagen con otras que estén en capas inferiores, permitiendo ver simultáneamente dos o más elementos. Obviamente debemos tener otra imagen por debajo para que podamos ver cómo se produce la combinación de los elementos mediante una transparencia. Si reducimos la opacidad en V1 o no tenemos nada por debajo de V2, veremos el negro de fondo. En la opacidad además aparece un desplegable muy interesante que es el de modos de fusión. Son distintas maneras que gestiona Premiere para combinar las imágenes que vamos a fusionar aplicando el efecto a la capa de arriba o al elemento que está situado en la línea de tiempo en una capa de vídeo superior. Los modos de fusión los veremos en un tutorial específico ya que son un poquito más complicados y debemos verlos aplicados a un ejemplo concreto. Según añadamos más efectos podemos verlos aquí en el panel de efectos y variar sus características. Recomiendo ir probando para ver las funcionalidades de los mismos y sus aplicaciones. Por ejemplo vamos a aplicar el efecto de recortar que es súper útil y también el de blanco y negro. Vemos cómo aparecen en la ventana de control de efectos y que tienen una serie de características. En el próximo tutorial veremos cómo podemos conmutar las propiedades de estos efectos mediante la asignación de keyframes o fotogramas clave. Esto nos permitirá animar la imagen y hacer variaciones a lo largo de la duración de cada clip. Espero que este vídeo haya sido de utilidad, reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.